Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y precisamente nada mejor que tener una testigo directa que participó, por supuesto, del Congreso de Frente Renovador y es la vicepresidenta del Banco Vice y dirigente del Frente Renovador, Carla Pitiot, que está en línea. ¿Cómo te va, Carla? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Un gustazo charlar con vos. Un gustazo para mí también. Sigo tu trayectoria en la Capital Federal. Ha sido, por supuesto, diputada nacional y ahora sos vicepresidenta del Vice, con lo que acarrea eso, ¿no? También te voy a preguntar algo del tema económico, porque hoy están contentos ahora, ¿no? Salió 7,8. Sí, bueno, vos mencionaste mi trayectoria además como dirigente sindical, ¿no? Yo siempre también me ubico dentro de esa órbita porque me parece que, obviamente, llegar al honor de ser vicepresidenta de un banco público como es el Vice, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Banco de Desarrollo Argentino. Es un honor y le agradezco muchísimo a Sergio Massa por haberme promovido en ese lugar. Yo vengo con trayectoria sindical, entonces la verdad que estar en un lugar así me da como una doble alegría y un doble desafío porque es justamente hacer la sinergia y la síntesis entre producción y trabajo. No, y además... No mencionaba, claro. Sí, 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 no, y además... No, no, vos decías lo del índice inflacionario. Sí. Y yo te tengo que responder algo, la verdad que, a ver, el 7 y pico por ciento a nosotros no nos pone... No, claro, por supuesto, sí, 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 sí. Que el que haya habido como una disminución de algunos puntos hace que entendamos que, a pesar de que los rumores y que las perspectivas eran de que iba a llegar casi a los dos dígitos, y eso no se dio, tiene que ver con todo lo que se viene haciendo para parar la inflación, ¿no? O sea, eso no es mágico, sino que es un trabajo continuo de crecimiento, de búsqueda de instrumentos y de promoción a la inversión, a la generación de empleo, y la generación de empleo genera también consumo, y bueno, es un plan económico que desde el Ministerio de Economía que hoy conduce Sergio Maza está dando este resultado en este mes. Carlos, acoto dos cosas. Una, primero, que además me parece fantástico en este programa donde precisamente la producción y el trabajo son ejes, sobre todo nosotros llevamos mucho el tema político, también económico, pero también gremial, porque representamos, queremos escuchar la voz de los trabajadores, y no es usual que una dirigente que haya llegado a tu nivel reivindique su trayectoria como dirigente sindical. Vos estuviste y estás en el APOC, en el personal de organismo de control. Ah, personal de personal, sí. Claro, y bueno, pero no es normal. Normalmente cuando un dirigente tiene eso, no, en serio, se esconde, es una pena, ¿no? Es una pena porque hay muchos dirigentes sindicales que, por supuesto, pero te digo por experiencia que no hay muchos que lo reivindican y está muy bien que vos lo digas porque para eso está, porque si no tenemos que empezar a discutir, como hacemos muchas veces nosotros, qué es el sindicalismo, para qué, y yo trato de explicar que el sindicalismo, si no hubiese sindicalismo en muchos, en todos los países, hoy habría muchos trabajadores sin representación directamente y sin ningún tipo de derechos. Así que está perfecto, te felicito por eso. Yo sé que vos siempre lo decís, sé que vos reivindicás desde ese lugar. Por supuesto. Que un país como el nuestro que tiene no solo trayectoria, sino un gran reconocimiento a nivel internacional por nuestras fortalezas del movimiento obrero, por nuestras reivindicaciones que hemos podido plasmar en leyes que la verdad que son la envidia de muchísimos países y de la región, y hemos sido pioneros en esto. Entonces, creo que también es una memoria activa de lo que fuimos, de lo que somos y que queremos ser, y eso también hace que nuestra resistencia, entre comillas, a la defensa de los derechos de los trabajadores, hace que también tengamos un posicionamiento cuando llegamos a puestos de decisión, cuando los sindicalistas llegamos a puestos de decisión política y a la gestión, también defender eso. O sea, no olvidarnos de dónde vinimos, a quién defendemos, a qué derechos estamos reivindicando, me parece que está bueno decirlo. Pero por supuesto, Carla, por supuesto que va a ser motivo de otro programa, y te voy a llamar para debatir o para hablar de esto, porque no es la primera vez que han venido dirigentes, inclusive latinoamericanos, a la Argentina, y se han asombrado por la organización sindical. Esta organización sindical que creo que con un prejuicio, por considerarla peronista, por lo que significan los dirigentes, porque se perpetúan, claro, porque dicen que se perpetúan en el poder y resulta que los empresarios no los elige nadie, y después se quedan 30 años en organizaciones empresarias sindicales, y no lo dicen, y no lo critican, es decir, un montón de cosas que hacen que los trabajadores tengan derechos en la Argentina, mucho más que en otros lugares. El tema es que vos lo que tenés que hacer es juzgar a esos dirigentes y que, bueno, trabajen bien. Exacto, pero para eso nos eligen nuestros trabajadores. Mirá, no hay nada más genuino y más lindo que tenés a tus propios compañeros, ¿no? Que vos estés formado en una actividad, en un trabajo, y sean tus propios compañeros que te den el reconocimiento de poder representarlos. Bueno, seguro. Y vos pensabas que hace poquitos años, en el gobierno anterior, una de las cosas que decía el expresidente, era que para él, una de las peores cosas que tenía la Argentina, o lo decía como un disvalor, era el alto porcentaje de sindicalización. Mirá qué paradoja, lo que para nosotros es no sólo un punto a favor, sino un gran orgullo, que es a un 37% de trabajadores sindicalizados en la Argentina, hará otro modelo de país donde no se cree en la representación gremial, donde se denostra la... Bueno, el ex... Ya lo hablamos, si querés. Carla, el ex presidente que vos te referís es Mauricio Macri. Es Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri inauguró una estatua de Perón, él que no puede ver a los peronistas, él inauguró una estatua de Perón junto con Moyano, que ahora, por supuesto, tiene el derecho a apoyar a quien sea, pero que quiero decir, es decir, lo que no se puede es criticar cuando te conviene y cuando no te conviene no hacerlo, digamos. O sos coherente, sé coherente, morí en la tuya. A Esper no le creo, pero no le creo, porque sé que está convencido de lo que dice, pero es otra cosa. Bueno, y antes hablabas del tema de la inflación, por supuesto, lo que pasa es que imaginate en la proyección, vos que tenés una figura como dirigente, imaginate que si en la inflación de mayo daba 8,5, ya íbamos a estar diciendo que estamos cerca de la hiper, 7,8 es menos. A los efectos de mostrar una mejoría, por supuesto que hay que remarla, hay que remar mucho, y en eso, para entrar en el tema concretamente, Sergio Massa, el otro día, en el Congreso del Frente Renovador, para mí salió airoso con un desafío muy concreto, porque él plantea, para mí, disipa todas las dudas de que va a seguir en el barco del Frente de Todos, pero además de que va a seguir, él está diciendo, bueno, con unidad, yo leo, yo quiero ser candidato a presidente también, y si no, paso, y si no, paso, paso, digo, las paso, no que paso, me voy, sino que las paso. ¿Cómo lo ves vos y cómo viviste vos esa jornada? Sí, no, fue una jornada después de, lo decimos, después de cuatro años, todos nuestros congresales y nuestros compañeros dirigentes nos encontramos en el Congreso convocado del Frente Renovador, no lo habíamos hecho presencial desde hace cuatro, hace dos años que lo habíamos hecho de manera virtual, y ¿cómo lo vi? Lo vi, obviamente, con mucha alegría, en el sentido de que el discurso de Sergio tiene que ver con lo que sentimos dentro del Frente Renovador, que es que el camino del acuerdo es el camino hacia la unidad, entendemos que el diálogo y el acuerdo, que es lo que está sucediendo en estas horas, o sea, en estas horas, mientras todos estamos conversando acá, es lo que está sucediendo, está sucediendo las conversaciones, el diálogo, para la búsqueda de la unidad. Y por supuesto que Sergio nunca ocultó su vocación de ser presidente de la Nación. A mí me parece una de las cosas más valorables de los dirigentes que no oculte sus intenciones, que son absolutamente genuinas, y el hecho, además, de que él lo hace en la práctica, él se prepara para conducir. Entonces, en ese sentido, yo estoy... A ver, si me preguntabas, Carla Pitío, dirigente política, yo estoy convencida de que Más es el mejor candidato. Ahora, ¿por qué? Porque es uno de los sobres, por supuesto, lo más importante para que hoy está manejando el país, junto con, obviamente, dentro del frente de todos, ha sido absolutamente responsable, prudente en el manejo de la gestión, o sea, él no quiere mezclar el tema electoral con el tema de lo que está en juego en las elecciones. Oye, en juego, no está... Dentro de unos pocos días, no es solamente la discusión de candidaturas o de fórmulas, es la discusión en serio del modelo para el que queremos nosotros. O sea, en serio queremos un país especulativo, financiero, donde ya tenemos a claras lo que nos sucedió con el gobierno de Mauricio Matri, o queremos un país que piense en lo productivo, en la generación de una transformación de matriz, energética, de matriz productiva, búsqueda de inversiones, es trabajo en serio de recorrerse el mundo, no para sacarse una foto, recorrer el mundo para buscar inversiones y generar mayor trabajo para los argentinos y argentinas. Yo quiero eso, o sea, si a mí me vas a elegir, yo no tengo dudas de qué modelo de país quiero, y quién representa ese modelo de país. Entonces, Sergio no pretende ser el ungido ni el elegido, él tiene unidad para una fórmula competitiva y que se sostenga también la gestión de gobierno. Y si eso no se da, como lo dijo muy claramente en el Congreso, iremos a las PASO y también presentaremos candidatos. Entonces, creo que es claro, el frente de todos no se rompe, el frente de todos quiere ser competitivo para las próximas elecciones, y me parece que en ese sentido yo tengo, me parece que no es esperanza, sino que yo creo en eso, creo que se está construyendo, la unidad se construye, no es solamente decir unidad, no, la unidad es se habla, se dioga. Sí, lo que pasa, Carla, lo que pasa, Carla, que la verdad que el otro día el gesto de masa fue por primera vez en mucho tiempo de parte del oficialismo un gesto político muy claro, porque hasta ahora se estaba dando vuelta, se estaba mordiendo la cola al frente de todos en la interna, las desaveniencias, la demás, y lo que había, hasta los candidatos que quieren ir a las PASO están en su derecho y de una vez por todas no se tapa esto, sino que se habla haciendo política, porque si no parece que todos saben algo que nadie quiere develar, no sé si me entendés. Como jugar a las escondidas. Viste, claro, y en realidad, bueno, cuando me quedó mucho la frase de masa cuando dijo cuenten con nosotros, cuenten con nosotros, vamos a ir. Anótennos. Anótennos, exactamente, muy categórico. Y el anótennos fue muy claro y también, si me permitís, a mí me parece que con la presencia de Máximo Kirchner también en China, haciendo una broma, diciendo que Máximo Kirchner había, no la dijo más ahí, pero hubo un rumor de que se perdía el partido de la Champions, pero iba a haber desde Sport Televisión, Máximo Kirchner en el Congreso del Frente Renovador, es decir, muchas, muchas buenas, mucha buena onda y me parece que Cristina, el efecto es, me parece que Cristina estaría dando ese consentimiento, dicho en voz alta o no, para que Máximo sea candidato a presidente. Bueno, ¿ves así? Yo lo que veo, a ver, no sé si es tan explícito, porque ella no lo dijo explícitamente, pero Cristina ha dado muestras en el pasado casi inmediato de su vocación también de unidad, ¿no? Cuando ella, en el 2019, tampoco dijo yo quiero ser, ella sabiendo el contexto como estaba, ella en realidad se baja o de alguna manera sí, decide una fórmula en la que ella acompaña al actual presidente Alberto Fernández, es decir, también hay un gesto por parte de Cristina siendo lo que es Cristina, ¿no? Entonces, y yo creo que Cristina en serio piensa que nos tienen que unir las ideas, que la verdad que las discusiones internas no llevan a ningún lado, me parece que esa es la gestualidad de Cristina, aunque no sean explícitas en estas palabras que te lo estoy diciendo y yo creo que Cristina también cree en el diálogo en ese sentido y me parece que hacia eso tenemos que ir, hacia eso que es donde estamos yendo y yo quiero reforzar algo que vos dijiste porque me parece que está bueno para los que lo escuchan, ¿no? Tal vez si hay algo que nosotros creo que propios del Frente Renovador y los que formamos parte todos del Frente de Todos valoramos Sergio Massa es que él mientras está discutiendo todo esto él no se desespoca en la gestión mientras posiblemente otros tengan tiempo de hacerlo y estoy hablando también hasta de la oposición si vos no tenés no tenés una función de gobierno con tanta responsabilidad entonces es como que podés dispersar tu atención Sergio no dispersa su atención está enfocado en lo que necesita el país deja de lado las vanidades pero no lo hace diciendo no significa que yo sea no sea entonces hay un país que está esperando respuestas que tienen que ver con el bolsillo claro totalmente estamos estamos de acuerdo que cuando nosotros preguntamos a la gente bueno cómo andás lo primero que te dicen es lo que le pasa en el día a día no te piensa en cuestiones macro no te piensa entonces me parece que empezar los dirigentes a entender qué es lo que realmente le importa a la gente a la gente no le importa nuestras o sea le afectan las instrucciones entonces no le sumemos incertidumbre a la gente no le sumemos los enfrentamientos cuando ya el día lo tiene complicado tenemos la cabeza tenemos la cabeza llena de problemas tenemos estamos llenos de problemas ahora decime una cosa precisamente por eso a vos te parece que así como Sergio Massa tiene una personalidad muy especial y así como nadie pensaba o muchos me imagino que le dirían no te vas a meter en este lío justo ministro de economía que eres el presidente vas a ser ministro de economía de la Argentina es una cosa de loco ahora no solo lo hizo sino digo y vos miralo como dirigente que ves los problemas de la gente a vos te parece que el hecho de ser ministro de economía de lidiar con esto lo perjudica como candidato a presidente o no mira yo creo que en otra persona podría ser Sergio es un pero digo para la gente también no no si si no a ver a ver yo creo que al estar en la gestión siempre todo te impacta porque vos tenés que hablarle a la gente no sobre promesas de 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 campaña o sino que tenés que hablar con tu propia gestión en un contexto en el que el mundo se vio golpeado por muchísimas circunstancias que tienen que ver con 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 crisis globales con crisis sanitaria geopolíticas y demás y encima la argentina ha sufrido especialmente algunos impactos climatológicos y demás que han impactado también en lo que nosotros somos como matriz energética como matriz productiva el tema de la el tema de la fequilla o sea nosotros somos un país donde posiblemente los demás están mirando en el cambio de matriz están pensando en el litio están pensando en el gas están pensando en algunas cuestiones que hagan que también el país empiece a ser valorado para adentro y para afuera o sea para el mundo demandando lo que Argentina puede dar entonces yo creo que sí que va a ser una campaña difícil en tanto en cuanto Sergio decía ser el candidato que todavía eso no está definido por supuesto va a ser una campaña diferente yo no me lo imagino a Sergio dejando sus responsabilidades para dedicarse a recorrer el país y hacer campaña o sea no me lo imagino por su forma de ser él se va a seguir ocupar se va a ocupar de hasta el último día en su función de ministro de economía en el que todos sabemos que su ministerio aglutina áreas absolutamente importantes de la gestión de economía sí Carla dejame una cosita dejame una cosita pero si se decide si se decide porque ya estamos hablando de 10 días en 10 días que definimos candidatos si Sergio Massa llega a ser el candidato de la unidad estamos hablándolo hipotéticamente para mí es muy probable pero digo en esa hipótesis ¿qué hace? ¿deja el ministerio de economía? vos decís que no ¿seguirá siendo ministro de economía? no puedo saber qué es lo que él va a decidir si es candidato pero no lo veo dejando sin un acuerdo y sin una conversación de que bueno va a ser lo mejor para dejar o sea o dejando o dejando a un hombre o dejando en el ministerio a un hombre de consenso digamos o de él y muy conversado con todos los que hoy conforman el espacio dentro del frente de todos quienes conducen el espacio del frente de todos no me lo imagino diciendo él bueno me voy a dedicar a esta campaña y como siendo una decisión unilateral no lo puedo imaginar a eso lo que sí es verdad que va a ser obviamente va a ser muy complejo va a ser una campaña difícil si él igual lo decide pero yo la verdad es que no lo veo incompatible tampoco Luisa eso ¿eh? ¿ah sí? o sea no sé no lo veo incompatible porque medio que haces medio que haces una campaña para el futuro pero te ve en el pasado y te ve en el pasado presente en el día a día por eso si hay algo que va a tener es una dificultad para el propio Sergio no creo que para el contexto al revés yo la verdad que Sergio esté a cargo del Ministerio de Economía a mí me da tranquilidad claro claro ¿entendés? sí y también pienso que el candidato del consenso y el candidato del acuerdo y de la síntesis que uno pretende de unidad también tiene que ser una persona que no solo cumpla con la característica de ser un candidato que pueda ser competitivo porque una cosa es la interna pero después que sea competitivo también con el contexto de la oposición que yo no veo que Sergio absolutamente lo es cumple con esa condición pero también a mí me da la tranquilidad que es una persona que además me va a poder asegurar la sostenibilidad de todo el proceso posterior que tiene que ver con las elecciones y después el mandato termina en diciembre hay un tiempo en el que yo a mí me dejaría tranquila eso pero bueno la democracia es así también existen las PASO como resorte institucional o sea no lo negamos a nosotros a eso por eso que ustedes prefieren el consenso además por la imagen que deja de ir detrás de otros candidatos los que participen en las PASO es más complicado por eso me parece que tiene que ver con una lógica racional que no tiene que ver solamente aunque lo reconocemos que también un tema de competitividad electoral tiene que ver con otras cuestiones decir una cosa que el hecho de que Junto para el Cambio decida o esté decidiendo ampliar su alianza e incorporar por ejemplo dirigentes peronistas ¿cómo se toma esto en el marco de que hay otro sector que bueno no quiere saber nada del peronismo digamos ¿cómo se toma eso? ¿cómo se toma desde el lugar de no bueno a ver nosotros somos un frente nuestro frente renovador hablando de nuestro partido político nuestro espacio que conduce Maza siempre fue un lugar muy amplio de recibir no solo a peronistas sino en el origen también tuvo la conformación de y tiene la conformación de radicales de espacios entonces a ver no está mal eso está buenísimo que así sea y que los espacios hoy no se puede pensar en la lógica de los partidos políticos como uno los conocía a veces uno extraña la simplicidad o sea miras para atrás y decís que simple que era todo ¿no? hasta desde razonar modelos de modelos de conducción o de plataformas hablaban de las plataformas electorales radicalismo pero parece que también la democracia tiene un dinamismo histórico que hace que se cambien los formatos que se enriquezcan con ideas nuevas y hoy ya no se hablen de cuestiones tan lineales entonces a ver ¿cómo se toma? se toma como eso me parece que está bien después obviamente vos le tenés que dar coherencia ¿no? es lo que a mí me parece que desde el otro lado a veces está también no lo veo tan así de decir bueno qué raro que esta persona se integre teniendo una una forma o una forma en que se pero bueno nada es la democracia vuelvo a insistir está bien y cada uno hace electoralmente lo que lo que necesita para Carla habrá que rendir cuentas al electorado y no confundir por eso nosotros lo tenemos clarísimo eso desde el frente de todos lo que menos queremos hacer es confundir lo que queremos es mostrarle a los argentinos y a las argentinas que queremos seguir construyendo el futuro es con la unidad y eso lo tenemos claro todos los que formamos parte del Frente de Todos bien Carla te agradezco muchísimo la participación en el programa y te deo te tomo la palabra va a haber una próxima charla específicamente sobre la representación de los trabajadores la justicia social el rol del gremialismo que va a tener un lugar muy importante seguro seguro Carla ah claro bueno ya la CGT habló de un viste que la CGT habló de la unidad total se sentaron al lado de Moyano para hablar de unidad gobernadores y CGT están apoyando la unidad pero no tiene que ver con una persona por eso me parece que hay una manera que a pesar de que no se diga tanto se está expresando en las diligencias entonces también valoremos eso también hagamos no sé con eso está bueno Carla te agradezco muchísimo la participación un gustazo haberte llamado igualmente gracias para vos un cariño Carla Pitiot vicepresidenta del vice y dirigente del frente renovador estuvo en trabajadores y empresarios